Un tribunal en San Francisco de Macorís impuso una condena de 20 años de prisión contra un joven el cual fue hallado culpable de haberle dado muerte al reconocido narcotraficante Carlos Ramírez Ortega, alias Carlitos IA. Estamos hablando de Erick Manuel Núñez, quien además fue condenado al pago de un millón de pesos y deberá cumplir la condena en el centro de corrección Vista del Valle. Erick Manuel, el joven que asesinó o mató a Carlos Ramírez Ortega Morel el 4 de octubre del año 2020 en el centro de San Martín. Ya este joven había matado a un puñado de Carlitos, a Lugriel, y en el trajín del proceso también murió un hermano de él, también con herida de arma de fuego.